La esperanza La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde El furor tan prudente, no me sirve El grito tan exacto, si el tiempo lo permite Al arido tan vulcro, no me sirve El coraje tan dócil, la bravura tan chile La intrépide es tan lenta, no me sirve Si me sirve la vida, que es vida hasta morirse El corazón alerta, si me sirve Me sirve tu mirada, que es generosa y firme Y tus francos silencios, si me sirve Me sirve tu futuro, que es un presente libre Y tu lucha de siempre, si me sirve Me sirve tu modestia, de tu orgullo posible Y tu mano segura, si me sirve No me sirve tan mansa la esperanza No me sirve tan sabia, tanta rabia Me sirve cuando avanza la confianza Me sirve tu batalla, sin medalla No me sirve tan bueno, tanto duelo No me sirve tan fría, la osaría Me sirve la medida de tu vida Me sirve tu sendero Me sirve tu sendero Me sirve tu sendero, compañera Me sirve tu sendero, me sirve tu sendero, me sirve tu sendero Compañero, ay compañero